Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al Día, un programa en el que como sabéis lo que más queremos es estar a vuestro lado. Para ello os dejamos un número de teléfono así como una dirección de correo electrónico y eso sí recordarles que siempre estamos a su disposición a golpe de clic como pues a través de nuestras distintas redes sociales. Hoy la verdad que tenemos un programa sobre todo con mucho arte y es que nos vamos a ir lo primero hasta una exposición basada en China que podemos encontrar en el Centro Cultural de Ibarcaja y después continuando con todo el arte también vamos a conocer más en profundidad la figura del greco. No solo sus obras sino también sus amores. Esto es lo que tenemos preparado para hoy aquí en Guadalajara al Día. Si os gusta tomen asiento porque comenzamos. Pues para conocer mejor toda esta exposición que se encuentra en el Centro Cultural de Ibarcaja estamos con Luis Mercader que es va a ser él el que nos va a acercar un poco pues todo este mundo ¿verdad? Porque creo que es una exposición que sin duda toca ¿no? La gente que ha ido a verla se ha dejado tocar por esta exposición que es sobre todo lo que nos muestra porque no es una exposición al uso de un solo autor sino que tiene mucha historia detrás ¿verdad Luis? Sí, la exposición Chen Shang-Yen ha estado en 200 ciudades en 40 países y es reconocida en el mundo entero porque es distinta, intenta revivir el realismo con las pinturas de lo que sucede a los pintores en su vida espiritual. Porque al fin y al cabo ¿cuántos pintores forman esta exposición? Sí, son 15 artistas chinos y una canadiense que se juntaron desde el año 2003. Poco a poco se han ido juntando y pintando cada vez más obras de arte. ¿Qué es lo que tienen en común estos pintores y lo que les ha hecho un poco unirse? En común tienen su práctica espiritual, su filosofía, su manera de vivir con los principios universales de verdad, benevolencia, tolerancia. Ellos han puesto en práctica esta técnica ¿verdad? ¿y cuál ha sido un poco el motivo de juntarse para pintar? Porque lo que están reflejando y lo que podemos ver en la exposición es muy variado ¿verdad? Y también refleja en parte dolor también. Sí, dolor, alegría, muestra muchas facetas de la vida, de la vida espiritual de estos artistas. En el año 2003 el maestro Chang Kulung comenzó esta obra inicialmente, pero luego con cuatro amigos más, poco a poco se fue sumando gente para plasmar en el lienzo, en el óleo, para plasmar sus vivencias que habían vivido por el gobierno chino, país de su origen, donde fueron encarcelados durante tres años y su manera de, cuando se escaparon, su manera de expresarlo al mundo era de la mejor manera que sabían, era con el arte. El motivo por el que fueron encarcelados además fue la propia práctica ¿no? de todo esto. Sí, sí, lejos de que sea reivindicativo para protestar por derechos humanos, lo que intentan los artistas es dar a conocer la calidad de la obra, la calidad de la pintura para revivir esa pintura que había antes en el Renacimiento más realista, no como es ahora actualmente. Entonces, fueron encarcelados por seguir estos tres principios, esta libertad de pensamiento, querer más llegar a ser buena persona con estos tres principios de verdad, benovencia y tolerancia. ¿En la actualidad en China todavía está perseguido este movimiento? ¿Es algo que si hay gente que lo practique son también perseguidos por el motivo? Sí, no es un movimiento, es un tipo de filosofía, una cultivación. Se practica, se realiza en 114 países del mundo de manera libre, aquí en Guadalajara también, pero en China, desgraciadamente, por el gobierno que hay actualmente, pues sigue perseguido. ¿En qué consiste exactamente todo esto? ¿Cómo es un poco, en qué se nutre? Son los valores que llevan internamente los practicantes de Falun Dafa, Falun Gong, alrededor de todo el mundo, pero los artistas tratan de plasmar estos sentimientos, esta realidad que pasa en pleno ciclo XXI, la plasma en los cuadros. Por eso es un poco el motivo de ese hiperrealismo que podemos ver en los cuadros. ¿Viene también de ahí? Sí, el hiperrealismo es, como decía, para que la cultura, el arte, mostrarlo a la gente para que lo vea, pero lo han querido realizar así, pintar así, para expresar de manera sus sentimientos, lo que sufrieron allí, lo que pasaron durante sus vidas o los estados en meditación, la práctica, lo han querido plasmar de corazón, en los lienzos, de modo que cuando la gente va a ver las obras, esa energía les llega de los cuadros, esa energía con verdad, benevolencia, tolerancia, les llega a ellos, a los que lo ven, y la gente sale con lágrimas en los ojos, mucha gente, de ver la obra. ¿Cuántas obras vamos a poder disfrutar? En este caso aquí en Guadalajara tenemos 28 obras, de las 60 que son en total. Porque además es una exposición que ha recorrido medio mundo, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar anterior, inmediatamente, en el que hemos podido disfrutar esta exposición? Aquí en España ha estado en Barcelona, pero ha estado en Barcelona, Gran Canaria, Zaragoza, y antes de ir a Madrid, pues mi interés personal ha sido que pase por Guadalajara, para que todos los vecinos de la Alcarria puedan disfrutar de ella. ¿Durante cuánto tiempo vamos a poder disfrutar de esta exposición? Bueno, va a estar hasta el 18 de febrero, solamente de 7 a 9, por eso hay que aprovechar la oportunidad, pero bien es que ya está desde el día 30 de enero, ya estamos abiertos, y como es tan buena la obra, le gusta tanto a la gente, cada día van 200 personas, o sea, 100 a la hora. Os animo a la gente, aunque haga mal tiempo, aunque intenten buscar un hueco, porque esto va a ser inmejorable. Es decir, que la acogida que ha tenido es espectacular, ¿verdad? Sí, sí, hasta ahora han ido gente gobernante, como gente a pie, directores de banco, un montón de gente, pero con buenas críticas de la obra. ¿Cuál es el próximo destino? Aparte de Madrid, ¿va a salir de España esta obra? Porque sí que ha viajado. Sí, sí, no, cada país, digamos, tiene una obra, porque la obra original está en Nueva York, pero cada país tiene una copia exacta de las pinturas, y en España, se quedará en España, pero seguirá yendo a Madrid, cuanto más sitios lo conozcan, y a las grandes ciudades de España. La gente, incluso sin conocer un poco esta filosofía, ¿cómo les llega? ¿Qué reacciones tienen? Aparte de emocionarse, tú que les has tenido cerca, ¿qué es lo que te comentan? ¿Qué es lo que se lleva en esa exposición? Muchas cosas. Es que, como es tan variado el tema, es desde el interior de cada persona, entonces, cada persona somos un mundo y cada persona sentimos una cosa y expresamos una cosa, con lo cual unos apuntan más a lo personal, a los niños abandonados en China, a las figuras, a las deidades, cada uno le toca el corazón de una manera. Más o menos, si te tuvieras que quedar con una obra, que sé que es algo muy complicado, ¿podrías decirnos alguna o algún estilo que, a lo mejor, si hayas visto este tipo de cuadros, me toca más? Sí, es que yo, particularmente, he visto muchas veces las obras, y de los 60 cuadros que hay, y 28 aquí, yo no me atrevo a elegir ninguno, porque me gustan todos, todos son perfectos, y de hecho, cualquiera de vosotros que vaya, a cada uno le gusta uno, pero yo no me atrevo a elegir uno en concreto, porque todos, todos tienen algo que me encanta en el corazón. ¿Todos los autores que se han reunido para toda esta exposición siguen en activo, siguen creando obras? Sí, continuamente va creciendo la obra, cada año van sumándose pintores, incluso, hacen esculturas, trabajos al óleo, acuarela, distintas formas de pintar. Al fin y al cabo, con esta forma de expresión, es un poco como tienen ellos la forma de manifestar su forma de vida, sus creencias, es una forma de transmitirlo realmente, lo que estamos viendo. Sí, sí, por supuesto, porque ellos creen en verdad, benevolencia, tolerancia, en mejorarse como persona, en ir a los principios universales, en estar más en armonía con el mundo, con la gente, entonces, plasman ahí esa belleza, ese interiorismo que ellos, en lo que ellos creen, para que de esa manera dejen para el futuro incluso un arte perfecto. Además de eso, ellos se dedican, por ejemplo, a enseñar a los demás a vivir desde el arte, todo esto, a vivirlo desde el arte, a cultivarse desde el arte. Sí, bueno, allí en Nueva York siguen haciendo sus obras y, indudablemente, siguen recaudando, digamos, gente que sepa para enseñarles. Bueno, la verdad que, sin duda, yo creo que con las épocas que hemos podido ver, con esa muestra, seguramente la gente se queda con ganas de más. Entonces, te agradecemos, sin duda, que nos hayas acompañado en esta tarde aquí en nuestro magazine y ahora, pues, a la gente les vamos a dejar con una pequeña muestra, con este vídeo musical, que nos enseña alguna de estas obras que podemos disfrutar en el centro de Ibercaja. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, dejamos el arte, pero el arte chino, porque seguimos hablando de arte y, además, de un pintor más que conocido en toda España y que, además, este año en Castilla-La Mancha tenemos la suerte de celebrarle, de celebrar los 400 años de su fallecimiento, y no es otro que el greco. Para ello me acompañan dos hermanas, como son María y Laura. Buenas tardes. Encantadas. Dos expertos, además, y se puede decir bien alto en el greco, ¿verdad? Porque creo que lleváis tiempo escribiendo en esta figura. Supongo que para vosotros un año muy emocionante saber que se le va a festejar y a celebrar de esta forma al greco. Y hoy vamos a tener la suerte de adentrarnos un poco más en su vida, ¿no? Porque puede ser que se conozca mucho las obras del greco. Hoy vamos a conocer cómo era el greco, ¿verdad? María, yo creo que de eso sabes bastante cómo era la persona del greco. ¿Cuál era su carácter? Él es un hombre que viene desde el reino de Candía, que pertenecía a Venecia, y que ha pasado también por la escuela romana, donde tanta estela había dejado Miguel Ángel, empieza a montar su taller de miniaturistas, pasa por el palacio de los Farnesio, donde dicen que lo expulsan. Bueno, siempre su trayectoria está envuelta por el misterio. Y así, con 26 años, ha dejado su casa familiar. En 1576 llega a España y nos encontramos con un hombre que, de su vida personal, trasluce poco en sus cuadros, porque si nos percatamos de ello, son sobre todo obras eminentemente religiosas, a pesar de que en sus notas él nunca habla de Dios, lo cual también nos lleva a pensar si era religioso por conveniencia y estaba amoldándose a los encargos que le realizaban, que eran sobre todo de retablos. También es digno de destacar cómo él pelea el pago de los cuadros hasta el final. Él tiene numerosos pleitos para conseguir que las facturas se abonen. Incluso alguno de sus amigos o criados, como Francisco Preboste, lo comisiona para este fin. Y tampoco de sus amigos, de sus amistades, de esas fraternidades adoptivas que pudo hacer en España, conocemos demasiado. Es muy introvertido. Sabemos que Luis de Castilla, que es el que le va a abrir paso en Toledo para recibir encargos de los conventos, de las iglesias, pues va a tener una estrecha relación con él. También Giulio Clovio, un grabador dálmata al que conoce en Italia y que le va a abrir las puertas del palacio de los Farnesio. Y lo que está claro es que cuando Doménicos llega a España, tiene muy presente que es un pintor con mucha valía, que además de haber pasado por la escuela veneciana donde ha aprendido el arte del color, de Tintoretto, de Tisiano, pues que además ha estado en Roma. Y por tanto, esa enseñanza y esa escuela tiene que pagarla el que le hace el encargo, porque tiene un arte bizantino interiorizado y además el manierismo en el que él estaba remando. De ahí que fuera muy caro. Pero además también lo que destaca de sus obras es esas formas alargadas, ¿a qué se debían? Porque sí que ha habido varias teorías de por qué pintaba así, que realmente es un poco la seña de identidad del greco. Pues igual que en la moda del siglo XX está esa frase de la arruga es bella, él pensaba que la forma alargada era bella, estilizaba, y además daba una sensación de contacto con lo eterno, con la trascendencia. Además, tenemos que hablar también, de algún modo, del paso por Guadalajara, de sus obras, porque es sabido que, aparte de la anunciación del Museo Diocesano, estuvo el apostolado completo de Almadrones, del que ahora tenemos memoria de nueve tablas, que están repartidas entre Estados Unidos y cuatro en el Museo del Prado, que después de la guerra civil, pues por los años del hambre, se acabó vendiendo y quedó en manos privadas o en instancias públicas, pero fuera de nuestra provincia, de nuestra diócesis. Y ese apostolado incluía al Salvador y también, bueno, los doce acompañantes de Jesús, con ese estilo tan peculiar que le va a dar identidad, no solo al greco, sino también a su taller. En los documentos que hemos investigado y en los textos de la época, se habla del greco como un hombre que le gustaba vivir con lujo. Por eso no reproduce la idea del pintor que muere pobre, porque no se ha sabido estimar la valía de sus pinceles, sino porque, según nos dice incluso un pintor aragonés, Giuseppe Martínez, le gustaba, mientras estaba comiendo o cenando, tener músicos en el salón que le interpretaran canciones. O sea, que tenía realmente unos gustos bastante lujosos, ¿no? Era muy exquisito. En cuanto a las mujeres, ¿sabemos algo? ¿Sabemos algo de las mujeres que pasaron por la vida del greco? ¿Se conoce? ¿Se tiene constancia? Pues también es un misterio. Sabemos de una, Jerónima de las Cuevas. Él, cuando sale con 26 años, ya pudo dejar allí alguna novia, amante, incluso mujer, aunque nunca se refirió a ella ni dijo que tenía hijos en Creta. Pero cuando llega a Toledo, casi con prisa, tiene un hijo. En 1578 nace su hijo Jorge Manuel, al que le pone estos dos nombres por su padre y por su hermano. Sin embargo, ¿dónde está la mención a su madre? Tampoco. Y es algo que me pesa decir porque siempre defendemos la reivindicación de la perspectiva de género. Y en el panorama del greco, más allá de las figuras de la dama del armiño y de los seres celestiales femeninos, la virgen, no encontramos una huella humana de mujer. Él tiene a ese hijo muy temprano y nunca se desentiende de él. Siempre actúa como un buen padre, aunque los convencionalismos sociales de la época lo llevan a presentarlo como su sobrino. Pero bueno, eso es algo habitual. Incluso hasta época contemporánea había gente que se presentaba como el tío de una persona y era realmente su progenitor. Y en su testamento, él hace alusión a la madre del hijo, Jerónima de las Cuevas, y también al hijo, que ya era un afamado arquitecto, empieza colaborando en su taller, y es nada más y nada menos que el artífice de la portada del ayuntamiento de Toledo. Es decir, que la escuela del padre había ido desde los pinceles hasta la arquitectura con su hijo. Y además, en su infancia, adolescencia, él vivía en un hogar familiar en Creta. Pues lo mismo quiso también para su nieto, Gabriel de los Morales. Es decir, que si en un primer momento va a esquivar un poco la presencia femenina, porque no tiene a Jerónima de las Cuevas viviendo bajo su techo, sí la protección al hijo, después, en su ancianidad, quiere que su hijo, Jorge Manuel, y su nieto, Gabriel, estén viviendo en su casa en Toledo, junto al Tajo. Laura, tú eres también una experta, la verdad que da gusto oír todo lo que sabéis de este pintor. En tu caso, escribiste la tesis doctoral acerca de ese despertar de Toledo en la Edad de Plata. ¿Cómo te basaste? ¿Por qué elegiste ese tema para tu tesis doctoral? ¿Qué es lo que te motivó y qué es lo que te llamaba la atención? Así es, realicé la tesis doctoral sobre el despertar de Toledo en la Edad de Plata, la cultura española, y es algo paradigmático porque casi Toledo vino al encuentro de María y mío, a mí, desde el punto de vista temático, María, porque fue la ciudad donde defendió su tesis doctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y verdaderamente descubrí un paraíso de ensueño, un Toledo que se transforma desde el siglo XIX cuando los viajeros, como Andersen, decían que era una ciudad dormida. Algunos, como Pascual Madoz, ministro español a mediados del XIX, el famoso de la segunda desamortización española, decía que era una ciudad muerta, un panteón, una tumba. Pues esa imagen de letargo es transformada en dinamismo, en vida y en el nacimiento del turismo toledanista a principios del siglo XX, de la mano de personajes como Benito Pérez Galdós, Gregorio Marañón, que llegan, sin ser toledanos, se enamoran de Toledo, como nos ha pasado a María y a mí, y empiezan a transformar esa imagen vetusta de la ciudad. Empiezan a conservar su patrimonio y ahí, al buscar el patrimonio, aparece el greco. Y el greco se convierte en una estrella que ilumina el horizonte toledano de principios del siglo XX, de esa edad de plata que abarca desde la generación del 98 hasta el final de la Guerra Civil. Toledo también fue muy protagonista en septiembre del 36 por el bombardeo del Alcázar. El greco empieza a tener su casa museo en 1911. Previamente, Cosío y la Institución Libre de Enseñanza empiezan a organizar muchos viajes con alumnos a Toledo, a la ciudad imperial. En 1908, Cosío escribe la primera obra sobre el greco, digamos que es el primer rescate de su memoria, y en 1910 se escribe la primera tesis doctoral sobre el greco, la hace Francisco de Borja San Román. Yo, mi tesis, curiosamente, la defendí en 2010, un siglo después de esa efeméride. Y así es como el greco empieza a entrar en las vidas, no solo de los españoles, sino de los intelectuales de todo el mundo. Y eso también tiene su contrapartida, porque por un lado se expande la obra de este genial pintor, pero también en una época en la que en España todavía el gusto artístico no estaba muy consolidado, pues hace que se pierda mucho patrimonio, como lo que nos ha citado María en relación al apostolado de Almadrones. Y así vemos como el greco se convierte también en paradigma de los pintores de vanguardia. De hecho, el propio Picasso llegó a confesar que la señorita de Avignon había sido un cuadro inspirado en la apertura del quinto sello del Apocalipsis, un cuadro del greco, que precisamente había visto en el estudio de París del pintor Zuluaga, que lo había comprado por mil pesetas a un médico cordobés. O sea, está claro que ahora mismo el nombre del greco y Toledo es algo indivisible, ¿no? Pero como comentáis, es algo que nunca, no es que siempre haya sido así, ¿no? Sino que el despertar ha sido progresivo, ha sido por gente que se ha involucrado y creo que vosotros, por ejemplo, ahora mismo, en el tiempo actual, también trabajáis por eso, ¿no? ¿Qué es lo que en la actualidad el greco nos tiene que decir a nosotros? 400 años después, ¿de qué forma sigue actuar el greco? Pues el greco es un pintor extravagante para su tiempo, un pintor que rompe los convencionalismos clásicos, empieza en ese manierismo, alargando las figuras, pero mucho más de lo que hubiera hecho Miguel Ángel, a quien admiraba precisamente como escultor y como arquitecto, no tanto como pintor, y es un personaje rompedor, un personaje que se atreve a vivir en un siglo, en el siglo de la contrarreforma, en el siglo XVII, en el siglo de oro, y a romper los moldes preconcebidos. Eso hace que no sea entendido. Pero precisamente hasta 1902 no se organiza la primera exposición en el Museo del Prado sobre el greco. Fue un pintor proscrito desde 1614, en que muere prácticamente durante los tres siglos siguientes, y se organiza precisamente por la coronación, la proclamación de Alfonso XIII como rey, su mayoría de edad. Después habrá otra exposición en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, la Academia, pero debemos decir que en el siglo XIX, hasta Madrazo, cuando fue director del Museo del Prado, él y a sus alumnos proscribía totalmente la imagen del greco. Cuando se empieza a decorar el Museo del Prado y se empiezan a situar medallones de los pintores que habían sido importantes en la historia de España, ningún académico cita el nombre del greco. Por eso también es un mensaje de esperanza el que nos transmite el greco. Ahora que estamos en tiempos de crisis, pues el greco también vivió su crisis durante tres siglos, estuvo abandonado, sus cuadros estuvieron en las iglesias, en los conventos toledanos, y de otros lugares de Castilla-La Mancha, como en la provincia de Guadalajara, y nadie les dio el valor que tenían. Precisamente por no darles el valor, hubo otros que sí se lo dieron y hicieron un poco su ganancia en ese río revuelto. Y por eso también el greco emerge hoy como un personaje que nos transmite optimismo, que nos permite también valorar nuestra tierra, Castilla-La Mancha, porque es el gran embajador de Toledo, y transmitir una mirada hacia el futuro, siempre con una sonrisa, en este caso también tan alargada como eran sus figuras. Además supongo que estaréis emocionadas de todo este año dedicado al greco, con tanta cantidad de actividades. Supongo que participaréis seguro en alguna de ellas, porque al fin y al cabo lo vuestro es amor por el greco, ¿verdad? Y seguro que si os pongo en un compromiso sería preguntaros si os quedáis con alguna de sus obras. Es decir, siempre tenemos alguna obra preferida. Además para mí el greco es uno de mis pintores favoritos, porque creo que es una originalidad que no la tiene ningún pintor, o aunque la tenga la tienen de otro estilo, ¿no? ¿Vosotras con qué obra os quedaríais del greco? Pues yo me quedaría con el entierro del señor de Orgaz, porque aunque sea un tema fúnebre y sea más triste, pero ahí en esas figuras de San Esteban, San Agustín, llevando el cuerpo, el cadáver del noble, y luego las miradas de todos los que forman el cortejo, muestra cómo era esa sociedad renacentista que caminaba hacia el barroco, donde tanto valor tenía, la apariencia y lo que los demás pensaran de uno mismo. No en vano, en primera fila, como uno de los pages, él sitúa el retrato de su hijo siendo niño. En tu caso, Laura. Yo me quedaría con el espolio, un cuadro que es un gran embajador también del greco en el mundo, con esos colores tan innovadores que emplea, metalizados, que hoy en la paleta de muchos pintores es imposible conseguir, y que el greco en 1600, con los medios escasos que había, pudo lograr. Además, un cuadro que fue muy criticado, porque sitúa la imagen de Jesús en primer plano, pero se ve alrededor como las lanzas y las cabezas de los soldados sobreponen a la figura de Cristo. Y eso fue muy criticado, y el greco, también como un intelectual libre y como un personaje muy comprometido con su obra, defendió siempre su programa iconográfico. Era un pintor muy caro, como dijo María, en algunos momentos pudo aceptar ese regateo en el precio, pero nunca en la composición. Y el espolio quedó tal cual había querido el greco componerlo, sin aceptar ninguna negociación. Bueno, pues se nos acaba el tiempo por desgracia, porque la verdad que da gusto oiros hablar del greco con esta confianza, con esta seguridad, y esperamos además vernos pronto, contándonos todas vuestras investigaciones. Y pues simplemente a vosotros despedirnos. Seguro que esta tarde hemos aprendido mucho sobre arte, hemos tenido mucha suerte con los invitados que han pasado por aquí, por nuestro magazine. Y solo recordarles que mañana volvemos a tener una cita aquí, en Guadalajara el día.